El martes 30 de mayo se realizó una nueva transmisión en vivo del programa Mañana es Ahora de Radio Universidad. En esta oportunidad se desarrolló en código postal 1888 Restovar. Me parece muy bueno que la radio se presente en estos espacios abiertos de la comunidad y salga del estudio. Así como los médicos tenemos que salir del consultorio y promovemos que vayan a la comunidad, que la radio salga, me parece que es un paralelismo y se vincula más con su comunidad. Las preguntas fueron oportunas, fueron al corazón de los problemas que estamos viviendo. Uno de ellos, esta situación de retiro de la inversión en salud de parte de los estados provinciales y nacionales, que para nosotros es algo muy serio y nos pega muy fuerte en lo que es la gestión de salud local. Bueno, la verdad es que para nosotros es una victoria alcanzada poder descentralizar la gestión. Un poco de eso vinimos a hablar y contar algunas cuestiones que son silenciosas, que se trabajan desde la gestión, que tiene que ver con la interacción, con la educación formal, que hoy no es solamente cultura y educación el abordaje que se logra, sino que es toda la gestión municipal al servicio de la educación formal y de los vecinos. También tenemos a cargo los premios Acomautista. Invito a aquellos que no hayan podido postular a las personas importantes que tienen una labor social, una institución importante que tenga una labor social dentro del distrito, dentro del barrio, para lo cual nosotros es importantísimo el desarrollo y llegar también a esas instituciones que silenciosamente como uno también trabajan en el distrito. No, en realidad cuando estaba charlando con los chicos sobre la radio, me parece muy buena la iniciativa para difundir un poco la radio. Lamentablemente no tenemos muchos medios en el distrito, y menos en la calidad que tiene la radio de la universidad, así que me parece muy buena. Esperemos que se pueda seguir haciendo todas las semanas, me parece que le da una dinámica, hasta digo yo que voy casi todos los días a la ciudad de Buenos Aires, no veo este tipo de iniciativas, está muy buena, y me encanta que sea un distrito como el nuestro. Así que eso está muy bueno. Después en realidad en general de lo que estuvimos charlando es el tema de la situación económica de nuestras cooperativas a nivel nacional, que están pasando por un momento muy complicado, la apertura de importaciones, que viene afectando el bocillo no solo de los trabajadores, sino de las industrias cooperativas en todo el país. El tema de las tarifas, yo he contado un ejemplo, cooperativas que pagaban 50.000 pesos de servicios eléctricos, y hoy están pagando, vienen facturas de 650.000, 700.000 pesos, es imposible de pagar. Arrancamos con este disco hace casi dos años, lo terminamos, y fue presentado en La Plata, y bueno, ahora me invitaron de la radio, muy contento de poder venir hasta Varela y que lo escuche la gente de alrededores, y salir un poco de La Plata también. El disco se llama Ahora, tiene 10 temas, 7 son míos, y hay 3 reversiones, como el tango Malena en salsa, hay una zamba electrónica, y bueno, consta de varias fusiones del rock pop, del cual el productor es Juan Piespina, fue músico de Teresa Parodi y Fabián Cantilo, así que bueno, después de una valida presentación en La Plata, apostamos a venir para Buenos Aires y para estos lados también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!